Música Bueno pues a mi en el programa me piden que les diga también lo que no me gusta del carro Definitivamente este coche pues todo me gusta Lo que menos menos me gusta para empezar es que no es mio verdad Que tengo que manejar con mucho cuidado Y ahora tienes que manejar con mucho cuidado también porque no están hechos para las calles de este país Y de muchos yo creo ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que tener un buen trecho para meterle la pata y poder disfrutar el manejo O sea para lo que está en realidad de hecho un Ferrari Como dato curioso este carro trae el motor atrás y la tracción trasera también Adelante tú lo abres y te das cuenta que es como un bocho O sea no trae nada más que una cajuela sencilla y muy compacta Música Pues bueno como les dije es un carro de carreras Aquí dice race Pues vamos a ver que tan race es el carrito Pues si se siente donde Yo creo que a diferencia de otros deportivos este es el sueño ¿no? No es el icono, es el prototipo de carro deportivo, de carro rápido, de carro poderoso ¿no? Además de que pues ahora si que donde vayas te darán las puertas con un Ferrari ¿no? No es así como que te dicen que, te pregunten que si tienes reservación cuando llegas a su mano Ahí va la señorca, ¿eh? ¡Pan! 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 ¡Ajá! ¡Estás hoy верnísimo! Ese es el tipo de problema, es que trae mal el carburador al carro Entonces no te deja revolucionar lo bien y estar sintiendo los cambios El solo hecho de que no haya batallado con los cambios quiere decir que nos tiene que ganar. ¿Cuál es tu tiempo? 1'23. ¡Nueve! ¡Órale! Despacio, despacio, despacio. 1'20. 1'20. 1'20. ¿Cuánto hice yo? 1'26.9. ¡Así es hace un buen tiempo! ¿Cuánto fue? Mira, te voy a decir una cosa. La única razón por la que pudiste haber hecho mejor tiempo que nosotros es porque no batallaste en ninguno de los cambios. No, nunca. Entonces eso te dio el tiempo que a mí me hacía falta para ganarte. Me ganaste con 1'20.1. ¡20! No, 1'20. Yo hice 1'23. No, yo hice 1'23. ¿10 segundos más que los pilotos de aquí? Sí. 10 segundos más que los pilotos de aquí. ¡Órale! No, pues vale la pena. Es la falta de experiencia. Vale la pena que vengan a ver las carreras aquí, al Autódromo Monterrey. Pueden encontrar más información en el Facebook de Válvula7. Por supuesto que sí. Ya lo saben, si quieren divertir, quieren pasársela bien, vean nuestro programa todos los domingos. Y acompáñenos, por supuesto, a través de las redes sociales. El próximo domingo 5 de agosto, la Casa de la Velocidad nuevamente se prepara con un show espectacular con la presentación de los máximos exponentes del automovilismo extremo, los pilotos infernales de Francia, contando con Alain Fenolar, quien es el personaje líder de estos pilotos infernales. Regresan nuevamente para hacer vibrar de emoción y adrenalina, a lo que seguramente será un evento sensacional. Cabe mencionar que el año pasado estos pilotos infernales presentaron un gran espectáculo, poniendo nerviosos a todos los presentes en el Autódromo Monterrey, con sus inigualables acrobacios de manejo extremo, drifting y cerrando con un espectacular choque suicida que culminó con una tremenda explosión atravesando un autobús escolar que se colocó al centro del Autódromo Monterrey. Debido a ese gran éxito obtenido, nuevamente el Autódromo Monterrey trae de regreso a ese grupo excepcional de pilotos que seguro harán vibrar a todos los seguidores del deporte motor. También dentro de la programación para ese evento se cuenta con la competencia de car audio y tuning, nuevamente abierta a todos los clubes y amantes de la estética automotriz, con una gran competencia sancionada por Divi Drag. Agregando como cereza del pastel una exhibición de BMX y skate en la zona de pits para que todos los aficionados del cuarto de milla gocen de un día totalmente automovilístico, sano y para pasarlo en familia. Donde más, en la Casa de la Velocidad, el Autódromo Monterrey.